Hola, mi nombre es Michelle Valle y soy cofundadora y gerente administrativa de Plantas Feliz. Plantas Feliz surge hace 9 años como respuesta a dos problemáticas. La primera, la escasa propuesta de fertilizantes orgánicos producidos localmente. Y la segunda, la deficiencia en el manejo responsable o sostenible de nuestros residuos en la ciudad de Panamá. Nosotros actualmente transformamos residuos orgánicos en insumos para jardinería y agricultura. Nuestro producto más vendido se llama humus en lombriz Plantas Feliz. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía circular viene desde el diseño de cada uno de nuestros productos. Nosotros iniciamos pensando en residuos, no como basura o descarte, sino como materia prima. Esto nos ha llevado no solamente a utilizar lo que son descartes de tipo vegetal para la producción de fertilizantes, sino también adecuar otras técnicas dentro de nuestro proceso, como es el caso de la agricultura. A mediano y largo plazo queremos ser punto de referencia para que este proyecto se replique en diferentes puntos de nuestro país, de manera que se puedan utilizar descartes y residuos vegetales y transformarlos en productos de valor que vuelven nuevamente a la tierra.